Así es, muy importante amigos, 11.18 minutos de la mañana, se genera información interesante, nos vamos de inmediato en vivo y directo con nuestro compañero Juan Pablo Palma, que está dormida y lo tenemos en pantalla. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenos días, adelante, te escuchamos. Así es, Emma, Michelle, un gusto saludarles a esta hora. Nosotros nos encontramos en la reunión del Partido Socialista Unido de Venezuela. Una pequeña muestra del nivel organizativo del partido más grande de Latinoamérica y uno de los partidos más grandes del mundo. Aquí se encuentran la estructura estadal de los 21 municipios y de los 55 parroquias de esta región mirandina. De inmediato escuchamos al vicepresidente de organización del Partido Socialista Unido de Venezuela, Pedro Infante. La primera de ellas, la movilización. Quiero aprovechar para hacer públicamente aquí una felicitación a Aguatira y a Miranda por la extraordinaria movilización del pasado viernes. Con alegría, con fuerza, con claridad de los argumentos para respaldar a nuestro presidente candidato, Nicolás Maduro Moro, para conversar con nuestro pueblo e ir construyendo esa victoria. En segundo lugar, la batalla comunicacional permanente que venimos dando. Cada día toma más conciencia a nuestro pueblo del papel de las redes sociales y cómo la batalla comunicacional la asumimos con la visión de todo el pueblo. Todas y todos tenemos la responsabilidad de ser comunicadores. Todas y todos tenemos la responsabilidad de comentar, de dar argumentos, de debatir con quien se tenga que debatir sobre las banderas de lucha, las razones, el por qué nosotros apoyamos a ese hombre valiente, Nicolás Maduro Moro. Nombre leal, hombre leal al pueblo, a Chávez, a la revolución, a la patria. Que no tiene precio, que no se entrega, que siempre está junto al pueblo dándole la cara. Hombre con fortaleza, con capacidad de trabajo. La batalla comunicacional, segunda tarea fundamental que tenemos en esta campaña electoral. 54 días nos quedan al día de hoy. Todo el mundo pendiente de eso. Cada día una tarea, cada día una misión, cada día convencer a un compañero, una compañera. Y en tercer lugar, la tercera tarea, decía primero la movilización, la segunda la batalla comunicacional y la tarea la organización. Y el uno por diez, ayer el presidente hablaba de la batalla de Maizanta, del comando de Maizanta. Y yo vi un videíto hoy temprano de Chávez hablando. Florentino y el diablo. El bien contra el mal. Y saben una cosa, siempre ganará el bien. Siempre se impondrá el bien, los buenos, nuestro pueblo bolivariano y patriota. Y hablo del comando de Maizanta porque en aquel 2004 el comandante Chávez creó el uno por diez. Fue creación del comandante Chávez. Nosotros lo que hacemos es seguir el lineamiento, la orientación, la enseñanza que nos dejó el comandante Chávez. Y hemos arrancado en este 2024 la construcción de un nuevo uno por diez electoral. Tema central el día de hoy. Para esto le hemos pedido entonces al compañero Diosdado que venga a dar las orientaciones fundamentales. Jefe de maquinaria, pues, ya en unos minutos va a conversar Diosdado. Yo quiero que entonces el compañero Héctor Rodríguez, gobernador de Miranda, compañero de lucha, que también es el comando de campaña Venezuela Nuestra, dirige las amplias alianzas en el comando de campaña Venezuela Nuestra, pueda dar un mensaje a esta asamblea de trabajo, a este encuentro de trabajo, y luego tenemos al capitán Diosdado Cabello. Con ustedes Héctor Rodríguez. Gracias, Pedro. Bueno, un saludo a todos los compañeros, compañeras. Bienvenido, querido hermano Diosdado Cabello. Diosdado me decía ahorita que en esta asamblea ven muchas caras conocidas. ¿Por qué será? Bueno, bienvenido a tu casa. Un placer siempre tenerte aquí. Aquí está parte del equipo de trabajo, de los municipios, de las UVC, de las comunidades. Es el equipo de trabajo, bueno, que le ha tocado superar junto al compañero Nicolás Maduro las tormentas más duras, las tormentas más graves. A nosotros nos aplicaron por completo el plan para desestabilizar, para que el país entrara en caos y para tratar de justificar una intervención extranjera en Venezuela. Y Miranda es epicentro del conflicto político nacional. Y a pesar de que las tormentas fueron complejas, hoy el país está en paz. Pudimos superar la pandemia, pudimos controlar la inflación, pudimos controlar el tipo cambiario, pudimos garantizar la paz y la tranquilidad en el país. Y eso lo hizo realidad ustedes como líderes de base y el compañero Nicolás Maduro. Por la lealtad, por la fuerza. Ustedes tienen que sentirse orgullosos, orgullosos de todo el esfuerzo que ha hecho. Ahora estamos a pocos días de otra batalla, de una batalla donde nos estamos jugando de nuevo la paz. Porque ninguno de los nueve candidatos de oposición tienen la fuerza, ni el liderazgo, ni la intención de mantener a Venezuela en paz. Los mirandinos sí pueden decir cómo gobierna la derecha. Ellos están escondiendo sus planes de privatización, de violencia, de odio, de subordinación. Pero los mirandinos y las mirandinas vivieron en carne propia después de la extraordinaria gestión de Diosdado. Municipio, comunidad donde yo voy, Diosdado, la comunidad me dice, el último gobernador que pasó por aquí antes de ustedes fue Diosdado Cabello. Esa es una verdad. Ustedes lo saben. Fuimos diez años de odio, de desidia, de abandono, de desprecio. Convirtieron a Miranda en el epicentro de la violencia. Así que en estas elecciones nos estamos jugando la paz. Porque si ellos llegaran a gobernar el país, la guarimba, el odio, la violencia que ellos representan y que demostraron gobernando Miranda, se impondría en toda Venezuela. No es poca cosa lo que nos estamos jugando. Nos estamos jugando la soberanía del país. Porque los nueve candidatos de oposición, los nueve patarucos, todos tendrían que bajarle la cabeza al imperialismo. Todos tienen dueño. Ninguno tiene la fuerza, el liderazgo, el coraje para que cuando el plan del mundo se le pare al frente, alzar la cara y decirle no, Venezuela se respeta. El único que tiene esa fuerza y lo ha demostrado en los tiempos más duros, se llama Nicolás Maduro Moro. Y también nos estamos jugando la protección de los humildes. Ellos ahora andan disfrazados. El lobo está disfrazado de cordero. Y casi que son más chavistas que Chávez. Tú los escuchas decir, no, nosotros vamos a proteger la misión vivienda, no, nosotros vamos a proteger las misiones, no, nosotros vamos a proteger la educación, los CDI. Bueno, y entonces si el chavismo es tan malo, ¿para qué están tratando de jalar al chavismo y de convocar al chavismo? Bueno, lo están tratando de hacer porque la mayoría de este país es el pueblo chavista. Los que tienen liderazgo en este país son los chavistas. Los que tienen capacidad de defender la paz a la soberanía y a los humildes somos los chavistas. Con el liderazgo de un compañero que ha demostrado, dicen que los grandes marineros se prueban en las tormentas. Bueno, Nicolás Maduro demostró en las tormentas su humildad, su liderazgo, su lealtad. Nos conta a Diosdado y a mí las veces que el imperialismo le propuso a Nicolás que se rindiera y que le daban recursos y una isla en el Caribe para que se fuera. Y que le garantizaban la vida a él y a la familia. Pero que si no lo hacía, lo iban a perseguir a él y a toda la familia. Y nosotros vimos a Nicolás sin dudarlo decir, yo haré el sacrificio que tenga que hacer, pero yo haré al pueblo venezolano y a Chávez, no lo traiciono nunca. Un hombre leal, con coraje, con liderazgo, con la fuerza necesaria para llevar adelante este país. Esa es la batalla que vamos a dar. Y esa batalla la vamos a dar también para construir las grandes transformaciones, los grandes cambios que necesita Venezuela hoy. Y el único que tiene la fuerza y el liderazgo para llevar adelante esos cambios en paz, se llama Nicolás Maduro. Pero para eso, compañeros, necesitamos tener la fuerza unida. Yo te puedo garantizar, Diosdado, que en Miranda el chavismo está unido. Unido. Tenemos que tener la fuerza organizada. En cada una de las casi 30.000 calles, en cada una de las casi 4.000 comunidades. Y tenemos con esa fuerza que ir a convocar, a sumar, a todas y a todos los que sean puedan sumar. Para construir la gran mayoría por la paz, por la soberanía y por el pueblo, por los humildes. Así que yo estoy seguro que en Miranda vamos a tener una gran victoria, pero son un poco más de 50 días de mucho trabajo. Nadie descansa. Todo el mundo tiene que hacer todo el esfuerzo. Porque no se trata solo de ganar Miranda. Se trata de aportar desde Miranda toda la fuerza necesaria para la estabilidad y para el futuro del país. Bueno, compañeras, compañeras, queridos hermanos, vamos a vencer. Bienvenidos, Diosdado Cabello. ¡Aquí estamos los hijos de Bolívar! ¡Los hijos de Guaicenturo! Fuera la gana, los soldados a la batalla Los enemigos de la patria que se bañan A la batalla Aquí estamos los guerreros del Persegú Aquí estamos los guerreros del Persegú Aquí estamos los guerreros del Persegú A la batalla Ahora va a bailar Ahora va a bailar Sube la mano y no la descaré Pueblo valiente que no se deja vencer La espalda de Bolívar por América Latina Ahora camina, ahora camina La espalda de Bolívar por América Latina Ahora camina, ahora camina Si andan los soldados a la batalla Los enemigos de la patria que se vayan Chávez soy yo, chávez tú Aquí estamos los guerreros del Jesús Chávez soy yo, 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 chávez tú Aquí estamos los guerreros del Jesús ¡A la batalla! Sube la mano y no la descaré Pueblo valiente que no se deja vencer Sube la mano y no la descaré Pueblo valiente que no se deja Pueblo aquí, Pueblo allá Somos niños de Lima, no lo vencerá Pueblo aquí, Pueblo allá Somos niños de Lima, no lo vencerá ¡A la batalla! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Vaite el mundo! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva Chávez! ¡Viva 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 Chávez! Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Siéntense, por favor. Aprovecho para saludarlos, hermano gobernador Héctor, a Pedro, a los compañeros, a ustedes, miembros de la estructura fundamental de, en este caso, el partido, no hay gente, este es solo el PSUV, del Partido Socialista Unido de Venezuela, desde aquí le enviamos, vamos a enviarle un saludo a todo el gran pueblo patriótico, a todos los movimientos sociales y a Venezuela toda, desde aquí, desde este espacio reunido, para revisar una tarea que nos ha encomendado el compañero presidente Nicolás Maduro. Esa tarea, esa tarea tiene un fin fundamental, que es la victoria, la gran victoria del 28 de julio. Una victoria, una victoria que ustedes saben, hay que construirla, hay que construirla. Nosotros tenemos ya 25 años construyendo victoria, cada ocasión que se nos presenta, son situaciones distintas. Terrible, la elección de abril del 2013, veníamos de la partida del comandante Chávez, con el dolor a cuesta, la constitución establece el axo para convocar una elección presidencial, el entonces vicepresidente convoca la elección, se convoca la elección en un mes, con el dolor que traíamos todos, recuerda Héctor, Pedro, que íbamos a hacer campaña y veíamos la cara de tristeza de la gente. Todas estas victorias que se han construido tienen su épica, la de ahora tiene una épica de una gran connotación, porque tenemos ya desde que Obama sacó su decreto que nos declaraba una amenaza inusual y extraordinaria, eso fue en el 2015, nueve años. Nueve años de un ataque inclemente contra el pueblo de Venezuela. El imperialismo, pero además el imperialismo más poderoso de todos los tiempos, de todos los tiempos. Porque nuestros ancestros, nuestros antepasados, libraron una lucha contra el imperio español de aquella época. Pero en aquel momento había una gran cantidad de países que se creían imperios, el español, los ingleses, los portugueses, y estaban haciendo este imperio norteamericano. Y estaban como quien dice dividido el poder en el mundo. Hoy Estados Unidos sustenta su tesis, bueno, que un solo centro de poder, ellos, la Unión Europea, toda se subordinó al centro de poder de los Estados Unidos. Y en el mundo, bueno, hay una presencia y una ebullición de nuevos centros de poder que están fluyendo casi que de manera, no digo espontánea, no digo espontánea, sino provocados por las acciones del imperialismo norteamericano. Cada día más erráticas, aunque quiera haber una política errática, vean lo que está ocurriendo contra el pueblo palestino, ordenado por el imperialismo norteamericano. Bueno, nosotros estamos desde el 2015, con esto no subestimos los años anteriores, para nada. Lo que ocurre es que antes ellos ponían a accionar contra Venezuela a otros frentes, a otros sectores. Del 2015 para acá, ellos asumieron, no decían, no, detrás de eso está el imperialismo. Ahora uno puede decir, al frente de eso está el imperialismo, en este momento. Y nosotros hemos aguantado. Nosotros, cuando digo que nosotros, perdónenme que diga nosotros, pero en verdad es el pueblo de Venezuela el que ha aguantado, resistido, ha luchado. Y hemos ido venciendo. Con estas elecciones, con estas elecciones, bueno, hay una balanza puesta en América. El domingo hubo unas elecciones en México. Un resultado extraordinario. Para los pueblos, sobre todo, para los pueblos. Y, ¿cuál era, qué decían antes ellos? Las encuestas, ¿qué decían? Que la ganadora estaba perdiendo. Una diferencia de 30 puntos. Y todavía ayer decían, las tendencias no nos favorecen. Y hoy, ya hay un ataque, llamando, que ocurrió fraude en México. Esa película la vimos nosotros aquí. Mejor dicho, la hemos visto aquí. Muchas veces. La estamos viendo aquí. En este momento. La estamos viendo porque, ahí tienen, ellos sacan, no sacan una encuesta, sacan 20 de un solo golpe. Un ramillete de, de encuestas y de mentiras. Y de mentiras. Nosotros que, y ustedes que tienen la virtud de andar en la calle, saben que eso no es así. Todos sabemos que es así. Es más, ellos saben que eso no es así. Pero, ¿por qué sacan eso de las encuestas? Porque ellos necesitan crear la narrativa previa. Necesitan montar su expediente. Nosotros también, por eso hablo de construir la victoria. Antes, durante y después. Construir la victoria. Nosotros no podemos evitar que ellos saquen esas encuestas. Eso es imposible hacerlo. Porque la pueden sacar de cualquier país y decir que fue una muestra hecha en, qué sé yo, en Charayave. Y nosotros sabemos que es mentira. Y ellos saben que es mentira, pero la sacan. Yo le decía en estos días en un acto, mira, es tanto el control que tiene la derecha mundial del tema de las redes sociales, que usted se mete en TikTok y pregunta, ¿protestas en Venezuela? Y seguramente este acto que está aquí, que es de apoyo al presidente Nicolás Maduro, sale entre las protestas que hay en Venezuela. Las marchas nuestras, multitudinarias, ellos las reflejan como que fueran protestas en Venezuela. ¿Para nosotros? No. Para el mundo. Están construyendo la narrativa. ¿Cuál va a ser la narrativa el 28 de julio, una vez que ocurra, como estamos seguros, va a ocurrir una gran victoria de Nicolás Maduro y del pueblo de Venezuela? ¿Qué van a decir ellos después del 28 que el CNE dé los resultados? Fraude. Me hicieron fraude. Esa película la vimos. Y saldrá el gobierno de los Estados Unidos, no reconozco esas elecciones porque no son creíbles, no las hicimos nosotros. Todavía en Estados Unidos no saben quién ganó la presidencia de la república. Y van a unas nuevas elecciones. Y van a unas nuevas elecciones. Los países que quieren supervisarnos a nosotros, de allá de la Unión Europea, tienen reyes, monarcas. Y quieren darnos elecciones de democracia a nosotros. Preparemos esta gran victoria. Porque esto no puede ser una victoria cualquiera. Esa victoria con paz. Con paz, con estabilidad. Eso hay que construirlo. Debemos construirlo. Para que sea una victoria con paz, tiene que ser una victoria aplastante. Una gran victoria. Una diferencia de 30 puntos. Recuerden la historia del presidente López Obrador, antes de ser presidente. Perdió dos elecciones por menos de un punto de diferencia. Y él, un demócrata, asumió. Le hicieron fraude. Pero él asumió. Perdí, pues. La presidenta está ganando, la nueva presidenta está ganando con 30 puntos. Y ellos están diciendo fraude. Así aquí ha sido. Recuerden a Henry Falcón. A las 10 de la mañana, en las elecciones del año 18. A las 10 de la mañana, dio una declaración diciendo que le estaban haciendo fraude. Que le habían hecho fraude cuando todavía el pueblo estaba, más, cuando el pueblo estaba comenzando a votar. Que le habían hecho fraude. Entonces, preparemos esta victoria con paz. Una victoria contundente. Una victoria esplendorosa. Llena de fuerza patriota y fuerza de paz. Este es un ejército de paz. El chavismo es un ejército de paz. Una... Antes, el antes de la preparación. Hay pasos. Esto que estamos haciendo, la organización para el combate, se llama. El combate del 28 de julio es electoral. Nosotros nos preparamos para ese combate. ¿Cómo nos preparamos? Con el 1x10. Y con la maquinaria auxiliar del 1x10. Que hasta este momento es 5x5, pero que pudiera ser más. Pero el 1x10. ¿Qué tareas tenemos en el 1x10? Hay otras tareas conexas. El tema de los testigos. Tenemos que tener nuestros testigos. Tenemos nuestra escuela de testigos preparada. preparada, preparar, hacer el plan para la movilización. ¿Cuándo vamos a votar? ¿Cómo vamos a votar? Ahora, el 1x10. Este 1x10 nuevo, compañeros, compañeras. Tiene que estar cargado. De un 1x10. De un altísimo nivel de veracidad. De un altísimo nivel de responsabilidad. Un 1x10 que pueda ser auditable. Me explico. Me explico. Nosotros no necesitamos un 1x10 donde yo ponga a 50 personas y vayan a votar 3. Eso es pura paja, perdónenme. Nosotros requerimos, nosotros requerimos un 1x10, verificable, auditable, que nos garantice, que nos garantice que todo aquel que esté registrado en 1x10 vaya a votar. Y vaya a votar por Nicolás Maduro. Y vaya a votar por Nicolás Maduro. Porque nosotros, eso probablemente ha ocurrido en otras ocasiones. Pero ahora no, ahora tenemos que garantizarlo. Me explico. Nadie puede poner en su 1x10 a una persona si no le he avisado previamente que está en su 1x10. Porque nos ha ocurrido, en otras ocasiones, que yo pongo a Pedro Infante en mi 1x10 y Pedro se entera que está en mi 1x10 el día de la elección. Entonces, yo no puedo poner en mi 1x10 a nadie que yo no haya contactado previamente para decirle que va a estar en mi 1x10. Y si alguno tiene a alguien que no lo ha llamado, tiene que llamarlo. Tiene que visitarlo. Tiene que tocarlo. Con cariño. Con compañerismo. Con altísimo nivel revolucionario. Porque nosotros estamos haciendo pruebas en nuestro sistema. Tenemos un sistema que funciona, papá. La derecha está loca porque no sabe cómo es ese sistema, ni va a saberlo. Ni va a saberlo. Ni se lo vamos a decir tampoco. Nosotros llamamos a una persona que reporta 1x10. ¿En qué 1x10 estás tú? Si dice que no, que no sabe, nosotros llamamos al que está como jefe de 1x10. Y le preguntamos por qué usted tiene a tal persona en su 1x10 y no lo ha visitado. No lo ha contactado. Porque si no, vamos a cometer errores que ya cometimos antes. Por eso este 1x10 es nuevo. Es nuevo y tiene que ser 100% no solo confiable, sino que tiene que ser 100% del voto seguro. Del voto que nos garantice la victoria el 28 de julio. Ustedes debemos verificar porque ustedes son jefes de calle, de VCH, de comunidad. Cada uno tiene su 1x10 ya, ¿verdad? ¿Todos lo tenemos? Todos tenemos. ¿Han contactado a todos los que tienen allí? A todos, a todas. Eso es fundamental. No una vez. Perdóneme que se lo diga, ni dos veces ni tres veces. Si vive en la misma calle, vaya y lo visita. Porque cuál es el fondo de este 1x10 nuevo. Nosotros tenemos elecciones ahorita. Nosotros tenemos elecciones ahorita. Vamos a ganarla. Pero nosotros, ese 1x10 electoral de hoy tiene que convertirse en un gran 1x10 social. ¿Qué digo yo 1x10 social? Que si yo lleve a votar a mi compañero, a mi compañera, yo el 29 no me voy a olvidar de él. Sino que yo, el 29 voy, le doy las gracias y le digo, mire hermano, hermana, vamos, usted puede contar conmigo. Yo sigo siendo su jefe de 1x10. Cuando usted necesite algo, dígame y yo le digo a mi gente, a mis jefes allá arriba, pues. Ustedes, porque una, quedarnos en lo electoral nada más, eso lo hace cualquiera. Nosotros no podemos quedarnos en lo electoral. Ustedes tienen toda la amplitud, alguien que sea de la estructura del partido, haces 1x10 y tiene toda la amplitud de colocar ahí personas que sean o no del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nosotros somos un equipo, un gran equipo. Nosotros podemos tener ahí personas del gran pueblo patriótico, del movimiento futuro, de los movimientos sociales, de personas que no hacen vida política en ninguna parte. Pero hay que garantizar que vaya a votar. Y que vaya a votar por Nicolás. No nos caigamos a coba. No, yo voy a ser aquí todos los 1x10 en la alcaldía. Eso no es así. No, 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 no es así. Voy a ser 1x10 en el ministerio de la gobernación. Eso no es así. Es de la militancia al frente. Y la militancia va y hace el trabajo verificable. Y no ponemos a nadie. La derecha no entiende de esto. Ellos no entienden de esto. Ellos no entienden de esto. De nuestros códigos. De nuestras formas de actuar. Este 1x10 debe pasar a la historia. Mira, los números que van hasta ahora son extraordinarios. Extraordinarios, extraordinarios. Nosotros llevamos unas proyecciones. Tan, tan, tan. Cada sitio tiene sus, ¿cómo se llama? Sus metas. Cada gobernación. Cada alcaldía. No le digamos nada a nadie. Hagamos el trabajo como las hormiguitas. Y si nos toca cacarear, lo hacemos el 28 después que el CNE diga que ganó Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque la derecha es perversa. La derecha comienza a mandarle mensajes a la gente para amenazarla. Para intimidarla. Porque ellos viven de eso, de la manipulación. Nosotros tenemos para una tarea adicional que nos dio el presidente. Cada jefe de VH, jefa de, perdón, jefa o jefe de patrulla del 1x10 debe contactar a un votante que nunca haya votado por el Chavín. Que nunca haya votado por el Chavín. Todos conocemos a alguien que se molestó, que se creyó el cuento que le iban a quitar su apartamento, que se creyó el cuento que le iban a quitar su empresa, que se creyó el cuento que le iban a quitar su carro. Cuando inventaron aquello, ¿se acuerdan? Que tenga dos carros, le van a quitar uno. Al que tenga dos casas, le van a quitar una. Gente que nunca haya votado por nosotros. Todos conocemos a alguien, ¿verdad? Entonces, ahí viene un tema fundamental, que son los argumentos. Los argumentos que nosotros tenemos para convencer a uno por cada estructura para que vaya a votar por Nicolás. Yo tengo uno, en mi uno por 10, que nunca había votado por el Chavismo. Y le mando mensaje todos los días. Epa, acuérdate del 28. Claro, claro, vale, no tiene que ser en esto muy persistente, ¿ves? Estamos listos por el 28. Es más, yo le dije, jugando, no, le dije, consiguete dos o tres amigos para que se sumen. Y además debemos tener un nuevo votante, que es distinto al que nunca haya votado por el Chavismo. Me explico, un nuevo votante es alguien que siempre fue abstencionista, o un nuevo votante es alguien que se inscribió recientemente en el CNE. Buscarlo, asegurar el voto. Nosotros le hemos dado una tarea a la JPSUV. Una tarea a la JPSUV. La JPSUV tiene sus brigadas de solidaridad. ¿La tiene, verdad? Y yo los he visto. Esta semana estaban en, creo que en Cogedes, en Bolívar, creo que también estaban. En portugués han ido y van y hacen su brigada de solidaridad y visitan a las personas de la tercera edad que están en su casa, solos, buena parte de ellos. Y acompañarlos desde ahorita, no acompañarlos el 28 para que vayan a votar, hay que acompañarlos desde ahorita. Conversar, hablar. Una tarea de la JPSUV, de la revolución bolivariana, de altísima importancia. El antes, prepararnos. Esto que estamos haciendo. Auto revisarnos nosotros. Metí uno que no era. Que no he contactado. Corrijamos eso. Metí uno. Una persona me dijo, yo traté de hacer mi uno por diez. Tres. De los que traté de meter, no pude meterlos porque ya estaban en uno por diez. Y yo le dije, llámalos para ver si ellos saben que ya están en uno por diez. Eso me lo pasaron hoy en la mañana. Para chequearme, porque esa persona supuestamente les había dicho que ellos, la persona le había dicho que ellos iban a estar, a estar en su uno por diez. Pero cuando los fue a registrar, ya estaban en uno por diez. De a quien los incluyo, tiene que haberles avisado y haberles dicho, mira, vas para un uno por diez. No cometamos errores aquí porque es muy fácil, es más fácil no cometerlos que cometer los errores. Es más fácil no cometer errores en este caso en particular que cometer errores. ¿Por qué? Porque la instrucción es muy sencilla. En su uno por diez, todos los que estén en su uno por diez, deben ser personas contactadas previamente, informadas que van a estar en esa estructura. Eso es una cosa de cajón, pues. Ahora el uno por diez está circunscrito al Estado. Porque había gente, yo, nosotros hicimos varios actos. Creo que aquí hicimos unos en Guarenas, en Miranda, donde llamábamos, llamábamos a las personas del uno por diez. Y en Vallejeltui también, en Guarena y Vallejeltui. En Guatire, en Guatire fue, correcto, en Guatire. Y llamábamos. Hicimos uno nacional en Los Caobos, en el Parque de Los Caobos. Yo recuerdo clarito que un tipo me dijo que tenía treinta y pico. Y anotamos a propósito el número. Y de esos treinta y pico, no, yo tengo treinta y pico. Y de una charla y un discurso que tuvimos que apagarlo. De esos treinta y cinco fueron a votar tres. Pura paja. Así no funciona. No debe funcionar este uno por diez, ¿ves? Este uno por diez debe nacer de la sinceridad. Es más, debe nacer de la ética revolucionaria. Profundamente ético tiene que ser este uno por diez. ¿Para qué? Para nosotros poner los pies sobre la tierra. Antes, durante el día de la votación, nosotros tenemos las instrucciones. ¿Cómo va a ser la votación? Las horas, papas, eso se lo hacemos nosotros llegar. Yo debo prepararme para ese día. Antes, para que ese día yo mover a mi gente, que yo tengo mi uno por diez, para que vaya a votar. Para que vaya a votar. Para asegurar que vaya a votar. Y una vez que vaya a votar, volverle a preguntar. ¿Usted votó ya? Sí, ya voté. ¿Seguro? Está bien. Al rato volverle a llamar. ¿Seguro que votaste? Sí. Chequeo y rechequeo. Nosotros estamos en la obligación, por eso hablo de victoria, con paz. Votar. La oposición sacó un panfleto por ahí, yo lo leí la semana pasada, donde dicen que ellos se van el 28 para Miraflores, asaltar Miraflores, sin importar el resultado que dé el CNE. Bueno, nosotros lo vamos a esperar en Miraflores. Porque ustedes saben que ellos no creen, ellos no creen en elecciones. El país sabe que ellos no creen en elecciones. Ellos no andan por el tema electoral, ellos andan por el tema, como dicen ellos, de expulsar al régimen. Este régimen que los tiene tan mal que dan declaraciones con 50 micrófonos y dicen que no hay libertad de expresión. Este régimen que los persigue, según ellos, persiguen sus acreedores. Miren, la defensa del voto es tan importante como ir a votar. Mejor dicho, la defensa del voto es parte de la victoria. Usted votó, si la instrucción es que se quede cerca del centro electoral, se queda. Si la instrucción es que usted se reúne en la casa de la comunidad, se reúnen, se reúnen en la calle. Pero estemos pendientes, porque la derecha, además de salir a gritar fraude, va a intentar generar violencia. Va a intentarlo. Mire, una de las cosas de los consensos que tiene mayor aceptación en el país es el tema de la paz, de la tranquilidad. Recordemos cómo estaba el país en el año 2017, cuando el presidente Nicolás Maduro, el primero de mayo, llamó a una Asamblea Nacional Constituyente en base a esta constitución. ¿Y qué ocurrió apenas se instaló la Asamblea Nacional Constituyente? De la violencia pasamos a la tranquilidad, a la paz. Ayer el presidente decía que con la victoria del 28 al país se le garantizan 50 años de prosperidad, de estabilidad. Porque ellos no tienen ningún rubor. Hoy llegan, como dice Héctor, andan disfrazaditos de cordero. Todos sabemos quiénes son, son unas sanguijuelas. Son... En vez de que le tengo respeto a los lobos, son unas ratas. Ellos, ellos, hoy andan diciendo, chavista, no te preocupes, yo no te voy a perseguir. ¿Le creemos eso? ¿La gente de Miranda lo cree? Ustedes vieron a Chatarrita convocando para Guatiré. ¿Cómo quedaron en Guatiré? Hicieron el ridículo. Todos hicieron el ridículo, la oposición, juntas. Todas las oposiciones convocaron, hicieron, como se llama, grabaron videos. Convocaron, convocaron, y el chavismo es un acto sencillito, como decimos allá en Oriente, medio guariné. Tranquilito. Y así ha sido en todas partes, y así va a ser el 28 de julio. Así va a ser el 28 de julio. No, no te vamos a hacer daño. Vamos a abrir un espacio para la conciliación. Conciliación, conciliación. Nos odian. Nos odian, hermanos, hermanas, nos odian. Los apellidos, los apellidos no es cuento. Los apellidos se creen superiores. Los apellidos creen. Usted puede ser Machado de los Valles del Tui. Pero usted no es Machado del Country Club. No es lo mismo, por Dios. Por favor. Igualado. Porque eso va en los genes. El Machado de los Valles del Tui es como nosotros, es de los nuestros. El Machado del Country Club se cree superior. El Machado del Tui. O sea. Que pueden venir a darnos... Yo conozco a un Mendoza que es de Chagüera Paro. Aquí estaba. Pero ese es como los nuestros. El otro Mendoza. Ah, bueno, un chulo. Pero de eso hay en todas partes. Pero ellos se creen que son los dueños de Venezuela. Y tienen detrás de ellos grandes estructuras mediáticas y corporativas. Grandes estructuras mediáticas y corporativas. Por eso nuestro trabajo. Este trabajito que estamos haciendo. Eso no lo pueden hacer ellos. Ellos pueden reunir su gente. Pero jamás con la organización que tenemos nosotros. ¿Por qué nuestras movilizaciones son exitosas? Porque se mueven estructuras. Y van cargadas con una fuerza patriótica. Con una fuerza amorosa. Con una fuerza combativa. Con alegría. Con conciencia. ¿Qué no daría el imperialismo? Porque el 28 de julio cayera la revolución bolivariana. ¿Qué no darían ellos? Pero se van a quedar con las ganas. Se van a quedar con las ganas. Entonces la victoria. Antes. Durante. Y después viene la defensa. Ahora. Los argumentos nuestros. Hay que ponerlos. Vean los candidatos de ellos pues. Nueve patarucos. ¿Ustedes saben lo que es un patarucos? Patarucos no le aguanta un... Deja el pelero de una vez. O las plumas pues las deja. Patarucos. Patarucos no tienen ni uno solo liderazgo. Ni uno solo es independiente. Ni uno solo tiene la fortaleza necesaria para ser presidente. Ni uno solo tiene la dignidad para enfrentar al imperialismo norteamericano. Ni uno solo de ellos tiene el interés primordial de la protección del pueblo. Nosotros tenemos uno solo. que es de nosotros. Que es igualito que usted y usted y usted. Por eso es la canción. Chávez eres tú, Chávez soy yo. Nicolás eres tú, Nicolás soy yo. Nicolás no necesita disfrajo. Porque Nicolás viene de un barrio. Nadie le va a decir cómo es la cosa. Y Héctor lo sabe, Pedro lo sabe. El presidente siempre cuenta. Fui para tal lado a visitar a unos amigos. De verdad va pues. Y se va a un barrio a visitar a los amigos. Y no pierde el contacto. Nunca lo ha perdido. El contacto. Más allá de las grandes responsabilidades que le ha tocado. Nicolás tiene la fortaleza. Para enfrentarse al imperialismo norteamericano sin flaquear. Miren. Yo me río, ¿no? Hacia adentro. Pero me río. ¿Qué hicieron ellos cuando llegó Nicolás a la presidencia? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Subestimarlo. Si de algo está arrepentida la oposición hoy día. Es de haber subestimado a Nicolás Maduro. De creer que Nicolás Maduro. Ellos lo iban a, ¿cómo se llama? A quebrar. Lo iban a marear. Una inteligencia superior. Con un manejo extraordinario. De. Lo que significa ser un estadista nacional. Nacional e internacional. Chocaron. Chocaron. Hoy lo ven con más cuidado. Eso los hace a ellos más peligrosos. Porque antes ellos tenían la esperanza de doblarlo, de quebrarlo. Hoy día, hoy día, ya lo conocen. Saben de lo que es caos más. Nicolás, Nicolás en estos años se ha preparado. Tiene la experiencia que no tiene ninguno de los patarucos para sacar a este país adelante. Y ha tomado las decisiones fundamentales en el tema económico que han ayudado a que este país vaya despegando con esfuerzo propio. Con el pueblo y con el gobierno. Eso no lo digo yo nada más. El mundo entero lo dice. Venezuela está creciendo. ¿Y cómo es eso? A pesar de las sanciones y el bloqueo. Porque aquí hay dignidad en este pueblo. Por eso esta victoria tiene una épica. Una épica que estamos construyendo. Nosotros, miren. Perdóname que uno sea tan... En este caso... No sé cuál es la palabra adecuada. Echongo. Pero dentro de 200 años, de nosotros, de esta generación, que con Chávez y con Nicolás han enfrentado el imperialismo, van a hablar igual que los que nos dieron la libertad hace 200 años. Porque lo que a nosotros nos ha tocado enfrentar no es cualquier cosa, ¿ves? ¿Tú sabes lo que es que un país... Imaginemos el ser humano, pues. Imaginemos el ser humano. Que a un país le saquen... De cada 100 dólares le saquen 99. Imaginemos al ser humano. Imaginemos al ser humano que cada 100 mililitros de sangre le saquen 99. Le dejen un mililitro. Cuando vaya por un tercio ya la anemia lo está matando. Se seca. Se muere. Fenece. Bueno, eso lo intentaron hacer a nuestro país. Quienes pidieron sanciones. En verdad, alguien... Bueno, yo creo que eso está trillado. Alguien puede creer que esas sanciones son para el presidente, para mí, para esto. No, no, vale. Las sanciones son contra este país que tiene dignidad y ellos no aceptan a un país en el mundo que tenga dignidad, que sea capaz de levantar... mirarlo a los ojos. No lo aceptan. Pero aquí no solo se encontraron a Chávez, a Nicolás, bueno, a la dirigencia, sino a un pueblo que puede hacerlo. Cuando... Esa oposición. ¿Cuántas veces han dicho ellos que se fueron de Venezuela 8 millones de personas? ¿Ustedes han escuchado eso? 8 millones. Eso es de sacar cuenta, rapidito, pues. Es de sacar cuenta. Si se fueron 8 millones de personas, ¿cuántos de esos eran votantes? ¿7 millones? Más o menos. ¿A los que les gustan los números, pues? ¿7 millones? Ahora ellos están... Claro, ellos se les enredó eso cuando hicieron, como se llama primero, aquel registro en el extranjero que no se les registró nadie. Y ahora en la inscripción en el CNE para estas elecciones que tampoco se les inscribió nadie. Pero ellos hablan de 8 millones. Déjalo así. ¿Sabe por qué dicen 8 millones? Porque por eso cobraban los Capriles, los Borges, los Esmolásquins, los Leopoldo López, los Machado, los Ledesma, todos ellos cobran por eso. 8 millones. 7, habría que restarle a los 22 millones que tiene el RECA ahora, ¿verdad? 21 millones, 7 millones. Ya usted le está quitando, le está poniendo una abstención obligada por ellos. Los números no le cuadran a ellos. Los números no le cuadran a ellos. ¿Saben a quién le cuadran los números? A los que tenemos los pies sobre la tierra, al chavismo, a los revolucionarios, a la revolución, a los patriotas, a los que quieren este país sí le cuadran los números. A eso sí le cuadran los números. Por eso usted está haciendo este esfuerzo del 1 por 10, que hagamos las cosas bien. Ahora, luego del 1 por 10 de prepararnos para la defensa antes, durante y después, nadie puede bajar la guardia después que votó. Garantía de paz en cada calle. Tenemos 266 mil calles, ¿verdad? 47 mil comunidades. Si garantizamos la paz en 266 mil calles, garantizamos la paz en todo el territorio nacional. Nadie puede venir a amargarle la vida al resto de los venezolanos y las venezolanas. Nadie puede venir a perturbar la paz de su calle. Y una cosa, que no puede haber impunidad. Por ejemplo, si yo veo que en mi calle, o si Pedro ve que en su calle vive Diosdado y en la casa de Diosdado llevaron 50 cauchos, ¿para qué usted cree que son esos 50 cauchos? ¿Para si no un matero? ¿Para guarimbiar, vale? ¿Qué debe hacer Pedro? Se va a su cuadrante de paz y va a poner la denuncia en su cuadrante de paz. Mire, en la casa de Diosdado llevaron 50 cauchos. Yo los vi. Yo los vi. ¿Qué debe hacer el cuadrante de paz? Actuar. Si el cuadrante de paz no actúa. Bueno, la denuncia viene por un partido, por el pueblo organizado, ¿vale? Luego de eso está la maquinaria 5x5. Hasta ahora 5x5. Que es como una hojilla de 5 filos. Antes, ¿se acuerdan aquella que decía la primera se le pasa a la segunda lo repasa? Bueno, aquí va a 3x5. Mire, solo entre las mujeres los CLAC y las comunas hay un registro de 11 millones de votantes. No estoy metiendo al partido ahí. Pero si yo estoy, por ejemplo, 5x5, yo soy del partido. Soy de los movimientos afrodescendientes, movimientos sociales. Y también estoy en la soberanía. Tengo 3, al menos. Y por esas 3 vías me recuerdan que debo ir a votar. ¿Eso es malo? Eso es muy bueno, la redundancia ahí es muy buena. ¿Cómo que dicen los abogados? ¿Cómo que dicen los abogados? El que abunda no redunda. en este caso eso es así. Garantizamos que esa persona se ha tocado varias veces por varios vértices, por varias líneas. Y esa persona va a ejercer su voto y le informa a los 3 que pertenecen. Habrá personas que estén en los 5 que hasta ahora tenemos. Y ahí interviene también el partido que es uno de los 5, pues. Partido Socialista Unido de Venezuela, pero está todo el gran pueblo patriótico. Ahora, hermanos y hermanas, a algunos nos cuesta no digerir, interpretar esto. El chavismo es una fuerza, pero para la construcción de esta victoria contundente, esplendorosa, nosotros tenemos que ir más allá del chavismo. Alí Rodríguez decía que había que lanzar la red, como el pescador, una atarraya para acercar. Me explico, desprendámonos del sectarismo, desprendámonos de que estoy bravo con aquel y esté en mi calle y no lo voy a llamar. Desprendámonos del que, qué sé yo, ese está recién llegado aquí y seguro es opositor. No, vamos a tocar la puerta todos, nosotros tenemos moral, vale, para hacerlo. Y lo haríamos dentro del marco, o en el marco, perdón, de una operación de paz, para este país. Yo voy a poner un ejemplo práctico cuando la pandemia, pandemia, finales de 2019, comenzó eso en el mundo, ¿verdad? Aquí llegó en marzo del 2020. Ustedes recuerdan lo que decía la Academia de Ciencias Médicas de Venezuela. eran órdenes del imperialismo, lo que decían el narcoparaco Uribe, lo que decían el narcoparaco Duque, el tal Piñera, lo que decían desde Estados Unidos, Venezuela será el centro de un caos sanitario. ¿cuántas veces lo dijeron? ¿Cuántas veces le dijeron al mundo, claro, ellos estaban preparando eso, Venezuela bloqueada, no va a tener acceso ni a medicina, ni a vacunas, ni a medicinas, ni a vacunas, y los voceros de la oposición, todos en línea, todos los días escribían, lamentable que ya vayan 50 mil muertos, mentira, estamos listos para que en Venezuela, además de esto, haya una hambruna, una hambruna, una operación psicológica contra el país, pero no contaba con la astucia de Nicolás. Mientras ellos pedían sanciones, promovían mal bloqueo, intentaban hasta dar golpes de Estado, intentaban la invasión contra su propio país, con fuerzas extranjeras, Nicolás Maduro se movía por el mundo entero buscando las vacunas, buscando las medicinas. ¿Para quién? ¿Sólo para el chavismo? No, para todo el mundo, chavistas y no chavistas, llegaron aquí a Venezuela vacunas chinas y vacunas rusas y comenzó una vacunación masiva de venezolanos, sumado a una política de cuarentena que el presidente no fue que le impuso, consultó, consultó y dijo esta es la mejor y vio los modelos que estaban aplicando y puso en Venezuela un 7x7 recuerda 7x7 que dijo la oposición que desastre de donde habrá sacado eso hoy día el resultado es que difícilmente en el mundo haya habido una política mas eficiente contra la pandemia que en Venezuela difícilmente haya país del mundo donde la pandemia se haya controlado de la manera que se controló gracias al presidente Nicolás Maduro mientras Nicolás daba la cara mientras Nicolás le daba la vuelta del mundo que hacía la oposición pedir sanciones una nube negra eran contra su propio país levanten la mano los que se salvaron por el COVID gracias a Nicolás así es así es así es y eso ocurre en este salón pero eso ocurre en cualquier calle de Venezuela que usted le pregunta a la gente y eso ocurre en cualquier comunidad de Venezuela en cualquier municipio parroquia centro de votación es así yo le contaba cuando yo estaba enfermo Nicolás muy preocupado por mi caso en particular pues perdóneme que lo diga y me andaron a buscar una medicina de la India se llama Rendisivir usted conoce a Rendisivir lo escucha que era para el ébola pero el ADN del ébola y del COVID son muy parecidos bueno a ellos pusieron 13 dosis de separato después dijeron no con 6 es más que suficiente y los estudios después demostraron que 3 ya era un exceso a ellos pusieron 13 pero me paré gracias a Nicolás y gracias al esfuerzo de la revolución bolivariana pero mi historia miren mi historia es la historia de miles de venezolanos de cientos de miles de venezolanos que nunca los dejamos solos que nunca la revolución les dio la espalda y eso usted no puede sacar la cuenta usted puede sacar la cuenta con la comida ha sido igual usted puede sacar la cuenta con la salud con la educación a pesar de haberle sacado de cada 100 dólares 99 dólares esto es una épica lo que nosotros estamos viviendo hermanos y hermanas por eso es tan fundamental construir una victoria esplendorosa y una victoria con paz y nosotros los únicos que somos capaces de conseguirlo somos nosotros ahora nosotros hacemos grandes cosas y no las decimos nos cuesta transmitirlas ¿tienen teléfono ahí? sácanlo para ver prendanle la luz para ver yo no veo nada yo soy gatón sácanlo sácanlo todos los que tengan teléfono por favor sácanlo 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 sácan el teléfono no les dé pena aquí en Venezuela eso es en Europa que usted saca el teléfono y se lo arrebatan claro eso es así en Europa usted saca el teléfono en la calle y se lo roban aquí no aquí no ajá fíjense esta reunión ustedes deben estar tomándose una foto y mandarla para las redes ahorita ¿ya la mandaron? ¿cuándo? mandarla a su grupo de uno por diez tenemos que ser expertos en decir las cosas que hacemos lo único que nosotros no vamos a decir es como estamos haciendo nuestro uno por diez calladito que la sorpresa les caiga como un palo de agua que no les quede otra que decir ríndanse que están rodeados les vamos a decir nosotros ríndanse que están rodeados el chavismo nuevamente como dijo por aquí lo volvió a hacer resumemos esfuerzo sumemos todos los que podamos sumar los hermanos del gran pueblo patriótico son hermanos en esta batalla los únicos que andaban dispersos ahí era un sector del del partido comunista que dependía de Washington del partido comunista está incorporado plenamente a la revolución bolivariana como debe ser y aprovechemos cuántos días que nos quedan 54 el domingo el domingo nueve de julio el presidente anunció una revisión de el uno por diez de la maquinaria electoral del cinco por cinco y seguramente va a hacer algunos anuncios estamos listos para ese día o entre hoy y mañana le bajamos la orden de operaciones los escuarios dirán y esos bichos tienen orden de operaciones si tenemos orden de operaciones y la cumplimos también como dice la orden de operaciones porque nosotros tenemos una cosa que no tiene la oposición unidad mando dirección liderazgo ellos no ellos cada quien no se pueden ver porque se odian se odian entre ellos la cena navideña de este año de ellos debe estar linda y bella bueno para ellos ¿verdad? nosotros tenemos unidad la unidad que nos ayudó a construir el comandante Chávez la unidad que ha fortalecido el presidente Nicolás Maduro la unidad de la fuerza revolucionaria es toda la fuerza revolucionaria pongamos eso en en funcionamiento quien tenga duda puede preguntar pregunte nosotros tenemos un sistema que usted lo conoce no le voy a decir cual es lo conocen ¿verdad? ustedes pueden por ahí por ejemplo el Maduro más ahorita este acto se está transmitiendo por el CC200 pero usted al estar registrado puede enviar mensajes puede montar en la piedra a Diosdado a quien sea pues Diosdado dijo tal cosa y no se hizo es una herramienta poderosísima que debemos sacarle el máximo provecho usted puede hacer desde allí enviar mensajes enviar mensajes para el Estado Miranda por ejemplo por ejemplo los Estados deben tener un comportamiento ¿cómo se llama? parejo con las limitaciones propias con las limitaciones propias de la presencia de militantes en ese municipio en un municipio en particular me explico me explico nosotros nunca hemos ganado Chacao ¿verdad? nunca pero nosotros vamos a abandonar Chacao señor no vale ahí tenemos que hacer un esfuerzo superior por seguir creciendo por seguir creciendo organizando que seamos una fuerza en Chacao y ahí tiene que estar la estructura el uno por diez igualito toda la estructura pero ya hoy es cuatro cuatro tal día como hoy asesinaron a Sucre Santander allá de Colombia pues lo mandó a matar nueve revisión nosotros es bueno Pedro Héctor resignar equipos especiales para reforzar donde tengamos alguna debilidad invitar a los compañeros de gran pueblo patriótico para reforzar donde ¿por qué? porque ese comportamiento uniforme es lo que nos va a garantizar la paz en todo el territorio en todo el territorio no es intervenir ninguna dirección parroquial o ¿cómo se llama? o municipal no es ayudar a sumar ayudar a sumar si viene un compañero de Tupamaro bueno viene un compañero de Tupamaro lo recibió con los brazos abiertos y le damos un abrazo y véngase para acá porque vamos a luchar juntos eso lo podemos hacer nosotros eso no lo puede hacer la derecha eso no lo puede hacer la derecha ahí se están matando por los comandos de campaña nosotros tenemos nuestro comando de campaña listo operando operando en todo el territorio nacional operando y haciendo el trabajo que le corresponde a cada quien entonces vamos a reforzar eso es válido para Miranda pero es válido para cualquier estado del país porque eso es lo que nos va a garantizar la victoria con paz posterior porque nosotros no podemos conformar ganamos en toda Venezuela y que los extremistas tomen Baruta nosotros tenemos que garantizar a los habitantes de Baruta la paja de ellos también y el comandante Chávez en estos días yo pasé una entrevista del comandante donde él decía esa fue una entrevista creo que el 4 de octubre en la noche después que terminó el acto de cierre donde él se dirigía a los sectores de la oposición y le decía mira tú no vas a votar por mí pero tú vas a ganar él le decía yo voy a ganar tú no vas a votar por mí opositor pero tú vas a ganar así le decimos nosotros a sectores de la oposición Nicolás va a ganar pero yo le voy a agregar un poquito a lo que decía el comandante señor opositor tú vas a ganar y si tú vas a ganar vota por Nicolás mejor vota por Nicolás mejor tendrá la garantía de estar incluido siempre incluida siempre la oposición sabe los patarucos en su comandante en su universo que ellos que ellos tienen más vida con el chavismo que con el extremismo opositor chavismo no los persigue ellos hacen política el extremismo opositor de Alacaranes para abajo le dice y si los pudiera quemar vivos los quema vivos como quemaron vivo Orlando Figuera los están enfermos de odio entonces señor opositor la tranquilidad te la garantizamos nosotros señor que nunca señoras que nunca ha votado la tranquilidad la paz te la garantizamos nosotros te la garantiza Nicolás y así tú votes por otra opción tú vas a ganar igual que ganamos todos los venezolanos pero te invitamos a que vote por Nicolás te invitamos que te sumen a este esfuerzo nacional por la paz por el progreso por la estabilidad por ser la Venezuela potencia que todos los venezolanos queremos o es que acaso hay sectores oposición que no quieren que Venezuela se desarrolle que sea una potencia yo creo que si los hay los opositores que apuestan a la privatización a ellos no les importa eso no les importa aquí ellos andan con su cuento desde cuando andan con el tema de las empresas privadas y quien atentó contra las empresas privadas el chavismo fue la oposición con sus sanciones con su bloqueo cuantas empresas cerraron aquí en Venezuela por culpa de esa dirigencia loca hoy día Héctor seguramente tiene esos números más frescos que que yo cuantos emprendedores hay nuevos aquí en Miranda cuatro mil más de cuarenta mil emprendedores con empresas abiertas trabajando ¿por qué? porque creen en este país creen en este país se salieron del cuento de la centrífuga del odio eso es como una licuadora si usted encuentra como salir se ve las cosas de lejos porque la licuadora se la venden como un como se llama como un un juego como una diversión pero cuando está licuada la mueren si usted le deja la tapa abierta salen de vez en cuando salen pedacitos eso ven las cosas de lejos ahorita y sienten que hay otra perspectiva y sienten que el país va encaminado y va por buen rumbo bueno vengase con nosotros señor señora que aquí tendrá usted las puertas abiertas para que monte su empresa para que se desarrolle o es mentira acordémonos del año 2015 cuántos artistas se fueron de aquí el año 2015 2016 ahora vienen para acá que bueno hasta los que hablaron bastante baja vienen para acá ellos pueden hacer lo que quieran pero no nos prueban que se lo digamos ¿verdad? ellos pueden presentarse a donde quieran pero yo cuando tengo la oportunidad se los digo claro y son bienvenidos a su tierra algunos venezolanos otros dicen no yo voy pero si Diosado no me nombra en el marzo no te nombro claro que te nombro porque mira en verdad en verdad yo no guardo rencor contra nadie no tengo tiempo para guardarle rencor a nadie en lo personal en lo personal pero le hicieron mucho daño a su país le hicieron mucho daño a su país y los que vienen de afuera le hicieron mucho daño a este país promovieron hasta una invasión y todavía este pueblo es tan noble que lo recibe con los brazos abiertos porque nosotros no le tenemos odio a nadie ese odio lo sembró fue la oposición aquí en Venezuela ayer el presidente le hacía un homenaje a a Orlando Figuera ¿ustedes han escuchado algún sector de la oposición uno solo o de la jerarquía eclesiástica uno solo que haya lamentado el asesinato de Orlando Figuera al contrario cuando cada uno de nosotros hacen fiesta nosotros no somos así nunca hemos sido así y jamás seremos así por eso nosotros tenemos moral para hacerlo por eso nosotros nadie puede decir que estamos en la calle porque hay elecciones porque nosotros siempre andamos en la calle nadie puede decir que nosotros andamos en un barrio porque hay elecciones porque nosotros siempre hemos andado en los barrios ahora cuando ellos van a decirte aquí estoy chavista vengo a pedir tu voto olvídate de lo que ocurrió de aquí para atrás es muy fácil así la vida preparémonos para cualquier acción violenta de la derecha venezolana preparémonos nosotros no vamos a generar violencia pero que no nos agarren fuera de base que no nos agarren fuera de base donde tengamos que mostrar los dientes lo mostramos en paz en paz victoria con paz victoria aplastante victoria esplendorosa solo insistir en el tema comunicacional es fundamental de esta gran victoria es fundamental si no funciona hay dos que no fallan nunca van a fallar la calle y radio venga esas nunca van a fallar no no ni se le acaba el saldo tampoco no se le va la señal ni se le acaba el saldo pero eso no quiere decir eso no quiere decir es más no solo no quiere decir nosotros tenemos cinco vértices calles redes medios paredes y radio venda dice que las dos están una al primero y una al final las del las del medio nosotros tenemos que conquistarlas tenemos que conquistarlas aquí ante delante la mano los más jóvenes cuando digo los más jóvenes menos de 60 eso es la juventud y de joven yo salí ya yo pasé ya estoy agarradito de la firma ahí pues miren muchachos y muchachas hace poquito con lo contamos la historia nosotros por eso yo digo que los abuelitos tenemos que contar la historia de cómo eran las cosas aquí antes para que no haya memoria frágil débil aquí gobernaban en este país las corporaciones mediáticas eran el instrumento de gobierno Benevisión Radio Caracas inicialmente el nacional el nacional el universal y última noticia gobernaban este país después se le sumó Televengo después se le sumó Glovisión hay las cadenas radiales las cadenas radiales 2001 mira en el año 93 93 fue que hubo elecciones ganó Andrés Velázquez ganó Andrés Velázquez esas elecciones en Benevisión salió un tipo y dijo el presidente de Venezuela es Rafael Caldera resultados y el CNE de la época ¿cómo se llamaba antes? Consejo Supremo Electoral tuvo que salir corriendo a hacer un boletín donde Rafael Caldera ganaba eso está han intentado borrarlo yo tengo uno guardado no, usted busca eso en internet y no aparece lo borran yo tengo guardado los medios ponían presidente ponían ministro no dijo Ramojal una vez que ellos no participaron en la parlamentaria desde el 2005 porque los dueños y los medios le dieron la orden medios hoy día porque eran un instrumento de chantaje principalmente y de privilegio ellos llegaron hasta censurar a un presidente en Venezuela a Luis Herrera Campin muchachos muchachas porque Luis Herrera tuvo losadía alguien lo aconsejó que quitaran las propagandas de licor y de cigarrillos y dijeron este no sale más en nuestros medios y no salió más nunca no salió más nunca y quien dio el golpe de estado el año 2002 aquí medios los medios de comunicación afortunadamente por la dinámica los medios han comenzado han ido han venido siendo desplazados por algo más inmediato de la inmediatez las redes del nacional no queda pero ni la burbuja ninguno no hay sobrevivientes de esos medios que la gran mayoría los tenían los apellidos quien era el dueño de Glovisión pues Zuluaga que daba como que él dijo que daba empleo especulaba pero daba empleo los apellidos controlaban entonces las redes comienzan a tomar un nivel preponderante las redes tienen una ventaja y tienen varias ventajas y varias desventajas son muy buenas para mentir usted esparce una información de mentira y se corre como que fuera verdad a los tres días le ponen una cosa que dice fake news pero ya eso corrió y si dijeron que usted estaba perdóneme este los vieron en un sitio a a María y a Juan se jodió María y Juan no no claro vale lo convierten en un hecho después salió no era María y Juan sino que eran otras personas pero ya lo dijeron entonces esa mentira la utilizan contra nosotros hoy día y atacan a cuadros de la revolución y generan información de mentira y sale un chavista quitándose como se llama la la camisa y ahora me voy con un pataruco es un montaje es un montaje pero eso no lo hacen para nosotros eso lo hacen para afuera entonces nosotros tenemos que conquistar las redes todos tenemos que tener nuestro tiktor nuestro instagram nuestro x nuestro facebook que más hay el whatsapp que es uno de los más poderosos por la inmediatez que tiene ¿ves? todos y controlarlos desde ahí y generar una práctica esto yo lo he dicho en algunos sitios no sobre este tema pero en otros coño es que se meta con un chavista se mete con todos los chavistas ¿vale? entonces no puede ser que al presidente le inventen una cosa y nosotros nos quedemos como que no fuera con nosotros mire hermano cuando ellos le inventan una cosa al presidente a mí a Héctor es contra la revolución a cualquiera es contra la revolución ¿qué nos van a hacer a estas alturas? entonces ellos buscan un mal superior es contra la revolución para romper la unidad nuestra del que se meta con uno que encuentra todos los chavistas defendiendo a ese con el que se están metiendo y seamos una fortaleza ¿ves? y ahora los medios disminuidos pero no no vayan a creer la radio tiene una fuerza oyeron la radio en el interior del país es una fuerza nosotros hay que descuidarlo las paredes ¿dónde están las paredes? en las calles en las comunidades esas son nuestras esas son nuestras antes a la juventud ¿cuál era la tarea de la juventud? Rodolfo en los movimientos de izquierda vaya a pegar propaganda ¿y cuántos nos mató la policía de la época? esas son nuestras esas son nuestras conquistemos las que no tenemos y convirtámonos en una gran fuerza comunicacional tan potente que ellos no tengan opción cada vez que se metan con nosotros los revolcamos nadie vaya a creer a ellos tienen gente que paga solo para generar intriga solo para generar intriga y el imperialismo que son unos bocones se lo dicen a su gente eso que dice Héctor que al presidente mire Nicolás lo ha dicho a Silia le mandaron a un emisario y le dijeron divorciate a Nicolás y te garantizamos tu tu estabilidad en una donde tú quieras mire que lo intentan y les voy a decir algo ¿cómo ustedes creen que hay algunos traidores nuestros afuera? porque tienen la piel débil no están hechos para esto no están hechos para esto para esta batalla no están hechos ¿eh? y cuando eso ocurre ¿sabe por qué? porque ya tienen rabo de paja ya están corrompidos ya son corruptos y los llaman mire yo sé que tú tienes esto por aquí en tal país vamos por ti a menos que tú quieras trabajar por nosotros y además de corruptos son cobardes y terminan trabajando contra para el enemigo histórico de los pueblos y tú lo ves viven en Milán y tú preguntas ¿de qué viven? en Austria ¿de qué viven? o acaso la vida ya la regalan nosotros nos quedamos aquí nosotros nos quedamos aquí resistiendo luchando pero también venciendo hermano Héctor hermano Pedro compañero compañera de la dirección nacional agradezco esta actividad la oportunidad de ver tantas caras conocidas caras de la vida caras de las calles caras de las comunidades caras del amor de siempre cuídense mucho el 28 de julio con Chávez con Nicolás con Bolívar junto al pueblo nosotros nosotras reciban un abrazo grande que viva la patria acabamos de escuchar al primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela Diosdado Cabello en este encuentro con estructura del estado miranda del partido socialista unido de Venezuela afinando la maquinaria del uno por diez así como lo ha instruido el presidente de esta organización política el presidente de la república Nicolás Maduro ha dicho que esta estructura del uno por diez tiene que ser distinta a las estructuras que han tenido en los 25 años en los que el partido socialista unido de Venezuela pero sobre todo el pueblo venezolano ha generado la victoria también habló de la importancia de seguir consolidando la fórmula que ha planteado el presidente de la república en las calles medios redes y pared y radio venga es la información que se genera a esta hora acá en Chacal nosotros devolvemos el contacto al estudio adelante de la república de la república de la república